El Día del Río Voy a ir mencionando la importancia de algunos árboles, su nombre común, su importancia Mi compañero Jorge Allen va a ir mencionando si tiene alguna duda sobre algún animal o ave que vean Especialmente aves ya que él es ornitólogo, que es la ciencia que estudia las aves Y yo tomé el camino de la botánica o quiero ser botánico, que es la ciencia que estudia las plantas Entonces vamos a empezar por aquí Si me siguen por favor Bueno, primero estos árboles que tenemos aquí de gran tamaño Como pueden ver este, este que está en el centro del río ¿Alguien sabe el nombre de este árbol? Agüehuete, ¿otro nombre? Davino Davino Bueno, según la región el árbol va a tener diferentes nombres, según el pueblo, como le digan Entonces todos los árboles tienen un nombre común y un nombre científico Aquí en el norte del país le conocemos como sabino En el sur, como dijo el compañero, lo conocen como agüehuete Los agüehuetes son árboles milenarios, pueden llegar a vivir mil años, mil quinientos años Algunos famosos son el árbol de la noche triste, donde lloró Hernán Cortés, es un agüehuete O el árbol de Santa María del Tule, en Oaxaca, que es el árbol más ancho del mundo Y este árbol es muy importante porque es el árbol nacional de México Es un árbol que siempre crece en las orillas de los ríos Su distribución más norteña es San Antonio, Texas Y su distribución más sureña es Guatemala Entonces todos los ríos desde Guatemala hasta San Antonio Si son buenos ríos y están conservados, como este, que no está tan conservado Pero todavía tiene mucha vida Entonces aquí viven los sabinos Son árboles riparios Ripario quiere decir que viven en los ríos Su madera es muy buena, porque como él está acostumbrado a vivir en el agua La madera no se va a pudrir muy fácilmente Vamos a ir viendo árboles que no hayamos visto y caminando hacia ellos Bueno, aquí estoy abajo de un nuevo árbol ¿Cómo se llama este árbol? ¿Quién lo conoce? Retama Este árbol se conoce como retama A algunos, gente también le dice palo verde Porque si se fijan sus ramitas más jóvenes son de color verde Su nombre científico es Parkinsonia aculeata Es un árbol que da unas flores amarillas muy bonitas Y este árbol tiene mucha capacidad para salir después de un desmonte o después de un incendio Si se fijan mucho en los terrenos baldíos, este árbol va a salir Entonces cuando yo veo que hay muchos de estos árboles Significa que aquí hubo un incendio, o pasaron máquinas, o algo deshubo Todos los que hemos mencionado son árboles nativos Y ahí tienen las flores amarillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama retama, o su nombre científico, Parkinsonia aculeata Pero, apréndanse retama Bueno, este árbol debajo del cual estamos Es un fresno Fresno americano Su madera es muy buena para la fabricación de bates de béisbol Son las que se utilizan en las ligas mayores En el béisbol mexicano No es un árbol propio de la región Pero sí hay por aquí cerquita Tamaulipas, Texas Su nombre científico es Fraxinus americana Y este es un árbol plantado por el hombre No como los que están aquí que salieron solos, por así decirlo Aquí tenemos este árbol conocido como Huisache Huisache, muy bien Este árbol da unas flores amarillas también Colorea, o su floración es por ahí de entre diciembre y febrero Es una flor de alta flagrancia, fragancia Se huele muy rico Es utilizado para la perfumería Su madera también es buena como combustible Es un árbol de disturbio también Es del sur del país, pero ha ido llegando hasta el norte Hace ya cientos de años, se ha adaptado muy bien Y también se lo puede encontrar mucho cuando hubo un desmonte O hubo un incendio El huisache y la retama son de los primeros árboles en aparecer Su nombre científico es Acacia farnesiana Actualmente es Baquelia farnesiana Y lo podemos encontrar en toda la república En todas las ciudades de México, en cualquier baldío Puede haber un huisache No pongan la oreja en el megáfono Este árbol que nos da una sombra muy bonita También es un árbol repario Significa que le gusta mucho crecer a orillas de ríos, lagunas, arroyos Su nombre común es Palo blanco Palo blanco, excelente Si le hiciéramos un corte o viéramos la madera por dentro Su madera es de un color muy claro Su madera es muy útil Si se fijan sus ramas, todas son curviadas Antiguamente de este árbol sacaban las ruedas para las carretas Iban juntando los arcos Y que pasa si junto muchos arcos Pues hago una rueda Entonces el palo blanco Cheltis de Vigata Su nombre es científico Árbol repario Y es muy útil Y su fruto también lo consumen las aves Da unas bolitas rojas que luego se tornan en negro Este árbol que tenemos aquí También le gusta mucho crecer en la orilla de los ríos y en la sierra Este árbol debe haber mucho aquí en Chipinque Perdón, aquí en el Cerro de la Silla Y aquí en la Sierra Madre que está a este lado Es muy abundante en las cañadas, en las orillas de ríos ¿Alguien sabe su nombre común? Es un logal, ¿verdad? Este árbol es del género yuglans Puede ser yuglans reya o yuglans molly Según su nuez Fíjense a ver si hay nueces en el piso Tiene mucha importancia medicinal La madera también es muy buena La madera es buena para hacer las monturas Para hacer la estructura, la armazón de la montura, el puste Por ser una madera liviana y resistente Los estribos, dice la botánica marina Que también se utilizan de nogal Y se utiliza también mucho en el té Y como pigmentación También en los ranchos la gente le pone hojas de nogal O semillas, no sé, al champú Y es muy bueno para colorear el pelo con el uso diario Para ir cubriendo las canas Hay una anacua que no sé quién cortó, muy mal Pero si quieren aprovechar para tocar la hoja y sentirse en pereza Háganlo con cuidado Anacua La anacua tiene muy buena capacidad de renuevo Siempre tiene higuelos Es una lija natural Con esto le podrías dar un acabado a una madera Bueno, estos arbustos que tenemos aquí Es la flor representativa de Nuevo León De hecho creo que tengo entendido que aparece en el escudo Esto es muy actualizado ahorita Pero su flor es blanca Es característica del matorral Lo podemos encontrar en todo el estado También se encuentra en Coahuila, Texas Tamaulipas Norte de San Luis Potosí Su madera también es muy buena Muy resistente Si las condiciones de sequía son muchas Este árbol se va a desarrollar como arbusto Pero si tiene buena agua Se va a desarrollar como un árbol Pues aquí podríamos decir que estas anacahuitas Ahorita están como que Entre arborio y arbustiva Su fruto se puede comer Solo que no se debe comer mucho Porque puede causar un problema estomacal Pero al ganado, a las chivas Le encanta consumirlo Ella también es pariente de la anacua Está muy emparentada Si toca en su hoja también es áspera No tanto como la anacua Pero también tiene esa aspereza Se llama Cordia boissieri Es un nombre científico Guanacahuita Aquí arriba de nosotros Tenemos conocido como Tiene varios nombres comunes Como guajillo A ver si ahorita un compañero me recuerdo Otro nombre común Dormilón No es mezquite O leucaena Guaje Es otro nombre común Su nombre científico es Leucaena leucochéfala Tiene su origen mesoamericano Este hay mucho en el sur del país Pero este también es típico Del maturán de disturbio Es muy común verlo En baldíos A orillas de los caminos Su vaina Cuando es verde Se puede comer la semillita Y ya después Hace esa Primero tiene esa flor Que son como esas cabezuelas blancas Por eso se llama Leucochéfala Leuco significa blanco Y chéfala viene de Cefalia De cerebro De cabeza Entonces Esas bolitas blancas Son como unos Como unos cerebritos Y los pueden ver De cerca Acá A este lado Tenemos la anacua No confundir anacua Con anacahuita A pesar de ser muy imparentada Anacua en flor Después esa flor Va a formar un frutito rojo Que sabe muy rico También es muy aprovechado Por las aves Por eso las anacuas Crecen en todos lados Porque el ave Come el fruto Y lo dispersa A través de la que? De las heces De las heces ¿Otra palabra para ese? Popó A través de la popó Este árbol Que vemos aquí También puede estar Como árbol O como arbusto Es muy típico Es muy típico El matorral submontano Submontano Significa el matorral Que vamos a ver Antes de empezar A subir una montaña A él no lo vemos Ni arriba del cerro Ni en la planicie Lo vemos en las laderas En las faldas Aquí ahorita Pues no está muy lejos El cerro de la silla En un tiempo Fue un continuo Que no había colonias Por eso estos árboles Pueden estar aquí Su nombre común Es hierba del potro Su vaina Tiene algo muy interesante Que cuando madura Truena Explota Hierba del potro Entonces la semilla Sale volando Y de ese modo Se dispersa También tiene una flor amarilla Flagrante Muy bonita Vamos aquí a ser más Bueno Acérquense por favor Esta planta Tiene mucha importancia Todos los papás Deben conocer esta planta Esta es una herbácea Conocida como nombre común Como higuerilla De aquí se sacaba El aceite de ricino Se saca Que todavía se usa No la amagullen Por favor No la amagullen Bueno Esta planta También es de disturbio Sale cuando hay incendio Sale cuando hay desmonte Su fruto Estos cabellitos Es un fruto venenoso Entonces por eso Los papás Lo deben de conocer Para que los hijos No se lo vayan a comer Es muy común Jugar con estas bolitas Porque se entrarán En el cabello Es muy divertido Andarlas aventando ¿Verdad? Bueno entonces Higuerilla Y su nombre es Rishinus comunis Esta planta Tiene su origen en África Y actualmente Se la encuentra En todos los países Del mundo En todos los países Cálidos, templados La vamos a ver En todo el mundo Excepto en las zonas Más frías Como Alaska, Canadá Pero en cualquier lugar Que vayan de México Puede haber una higuerilla Incluso en las islas Los árboles Que están secos Aquí atrás Eran todas Unas líneas De sabinos Al parecer Están muertos Su muerte Es misteriosa Acá también Tenemos otra línea Continua de sabinos Si vemos Sus cortes Están descascaradas Entonces puede haber Varias teorías Aquí Puede ser que Hay un problema En el agua Pero no sabemos Porque si fuera Un problema En el agua Todos los árboles Tendrían lo mismo También muchos árboles Por el huracán Alex Perdieron su corteza Y por la parte externa Es donde se conduce La sabia Conocida como Floema Entonces si pierden La corteza Por varios lados Deja de fluir la sabia Y el árbol Y el árbol termina muriendo Pero como quiera No quisiera dar Un dictamen Esto es algo ¿Qué es corteza? ¿Qué es sabia? Corteza Pues es la parte externa Que envuelve el árbol Esa parte rugosa Y la sabia Es como De color leche Que es como La sangre del árbol Exactamente Es donde lleva Sus nutrientes Las hojas Hacen la fotosíntesis Se transforma en sabia Y la sabia Fluye por todo el árbol Llevando sus nutrientes Hasta la raíz Por el floema Y la raíz Chupa el agua Y la conduce A través de un sistema Conocido como gilema Y la va a llevar Hasta la punta Pues la sabia Va de arriba para abajo Y el dilema Va de abajo Para arriba Con el agua ¿Y el floema Que viene La sabia El sentido Que conduce la sabia ¿A qué árbol? Ha causado mucho problema En las zonas De Coahuila Principalmente En los ojos de agua De Cotraciénaga Carrizo Porque el carrizo Empieza a cubrir Todo el ojo de agua Y lo va desecando Y llega el momento En donde lo rodea tal Que ya no pueden entrar Los animales Y tomar agua Ya no pueden entrar Las tortugas Va haciendo una capa arriba Y de repente Ya no hay ojo de agua Y se acabó Y porque se puede reproducir Muy fácil hacia los lados Coloniza muy rápido Crece rapidito Y el carrizo Es muy útil también En construcción de techos De chumbres Peñatas Aquí tenemos estos árboles Que han sido plantados Tu nombre es encino También le conocen Como encino siempre verde Siempre verde Porque en el invierno No va a tirar la hoja Hay demasiados tipos Diferentes de encinos De hecho Entre Monterrey Villa de Santiago Y la zona aquí De la Sierra Madre Tenemos más especies De encinos Que cualquier parte Del mundo México es un centro De origen De los encinos A pesar de los encinos Ser tan diferentes Y tener formas De hojas Tan diferentes Lo que vamos a ver Es que todos los encinos Dan bellota O sea si yo veo bellota Es un encino Volvemos a ver La retama Si se dan cuenta Tiene unas flores Muy bonitas Aquí tiene la vaina Si alguien quiere Llevarse una vaina Puede sacar la semilla Y tener retamas En su casa Es una planta Que aguanta mucho La sequía Aguanta las heladas Ustedes se pueden Ir de vacaciones Dejar ahí la planta Y regresan Y está como si nada Ella aguanta muy bien El calor ¿Puedes agarrar una vaina? No es tamarindo Como tal Pero es una vaina El tamarindo Y ella Son de familias parecidas Son de la misma Todas las familias Todas las plantas que dan vaina Se le conocen como leguminosas Y hay tres familias principales de leguminosas Varina Las familias de las leguminosas Mimosoides Mimosace Favache Sesalpinache Hay tres grupos principales de leguminosas Las limoside Las sesalpinoides Y las favache Entonces todo lo que es frijoles Tamarindos Ébanos Redamas Mezquites Garbanzos Todo lo que da vaina Está emparentado Y se significa Va a tener un poco de semejanza En la forma de su hoja De la distribución Si quieren Las vainas ya están secas Si alcanzan Pueden bajarlas Y obtener la semilla Es un excelente árbol para banqueta No les va a romper la banqueta A ver si alguien encuentra una nuez Una cáscara de nuez En la parte de abajo Los nogales en invierno Tiran la hoja A eso le llaman caducifolio O sea que la hoja se caduca Como la leche Que ya pasó de vigencia ¿Qué es esto? Son las flores Les llaman en forma de lamento Ha terminado el recorrido Si ahorita alguien tiene alguna otra duda Con gusto podemos ir y caminar Hacia ese árbol Muchas gracias a todos por su atención Un aplauso 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 Un aplauso